Y bueno, ya estamos listas, preparadas, junto a Pau que se vino ya, preparada para enseñarnos porque hay novedades para esta época de vacaciones, concursos, Pau, bienvenida al programa. Muy buenos días, buenas tardes, buenos días, yo sigo en días, buenos días, buenas tardes. Ya hubiera querido de la siesta, no, a ver, de todas maneras me he venido con todas las pilas puestísimas para poderles mostrar un poquito de todo lo que van a ir haciendo los chicos desde el día lunes. También en el estudio de articultura tienen recesos los de cursos regular y damos oportunidad a los nuevos artistas, a los pequeños artistas y a las personas que dicen, no sé si tenga un poco de talento, pero a ver, puedo hacer la prueba. Y en eso de puedo hacer la prueba es el curso vacacional. A ver, para empezar un poquito tenemos el tema de marcadores que nos ha llegado al estudio. Nos ha llegado al estudio un poco de lo que son los marcadores alfa. Los alfa design son marcadores ya profesionales para todas las personas que están estudiando diseño gráfico, arquitectura y ya digamos un poco de dibujo artístico profesional. Está netamente enfocado digamos para un poquito más ya a nivel profesional. También nos han llegado de nuevo los maletines de dibujo. Vamos a mostrar, van a poder ver ustedes todo lo que tenemos, ahí está, ahí podemos observar. Esto es un juego de lápices, ¿qué más? Esto es netamente juego de lápices. Esto es directamente para lo que es estudio de dibujo artístico. Tenemos desde el monigote en tamaño escala, lo voy a rotar para que se vea mejor, ahí está. Ahí tenemos el tema del monigote de tamaño escala. Tenemos lo que son las gomas maleables que son como las de chicle. Tenemos el tema de los grafitos, carbones de sauce que son los carbones vegetales. Tenemos el tema de los difuminadores, el tema del stencil para hacer lo que es el biselado del papel y también el tema de lo que es los grafitos, los carbones. Es una gran variedad la verdad. Este es el más pequeño, después tenemos uno más grande y así sucesivamente. Solo he traído una pequeña muestrita porque la verdad pesaba un montón. Me imagino. Este es un estuche. Yo veo varios lápices. Estos son una sola medida, un solo número o son diferentes. Son diferentes medidas. Con eso tenemos desde lo que es el 4H hasta el 8B y también pasando por lo que son los Fs y los neutros. La diferencia entre un lápiz, digamos, H y uno que es blando es la diferencia es que el gramaje es mucho más suave. Así es que tranquilamente los chicos pintando con un 8B se pigmentan negro, negro, negro. En cambio si pintan con un H es, digamos, súper suavito y no mancha. Muy bien. En curso vacacional, ¿qué es lo que van a hacer? Aquí tenemos un poco de muestra porque ha habido chicos que ya han empezado el tema del curso vacacional el día lunes y ya están empezando. Aquí tenemos uno. ¿Esto lo hizo un niño o una persona mayor? No, a esto se ha hecho un niño. Es un chico de 10 años. Recién está empezando el tema del taller, no estaba. Se les ha enseñado desde cómo se hace el dibujo, cómo se está haciendo las manchas y todo. Aquí tenemos lo que es ya una pequeña estudio de lo que es la valoración tonal, es decir, un poquito de sensación de volumen. A los chicos se les enseña técnicas, tendencias, un poco más fácil para que ellos puedan realizar las prácticas súper fáciles. Ahora, Carmencita, para los que llamen al programa, tenemos a las primeras personas que suban al número de WhatsApp del canal o a la página del Estudio Arte y Cultura, que es en el Facebook, nos encuentran como Estudio Arte y Cultura. Ahora, manden sus fanarts, es decir, cualquier dibujo respecto al programa, van a tener a la primera persona o al mejor dibujo una beca completa para el curso vacacional y a las primeras personas que se comuniquen van a tener dos medias becas más. Vamos a ver cómo estudiar y cultura. Qué lindo, ahí está esta promoción para todos los niños que quisieran hacer este curso, pintura, dibujo. Y bueno, pues me imagino que para esta técnica son aquellos marcadores o son otros? Son óleos. ¿Eso es óleo? Bueno, yo no sé mucho de pintura, pero bueno, ahí está la profesora que les va a guiar acerca de todos los cursos y materiales que se van a utilizar allá en el taller. Aquí tenemos, por ejemplo, Carmencita, para las personas que no les gusta la pintura, no les gusta el tema de los colores, son un poquito más toscos, tenemos el tema de la escultura. Esto es una práctica en moldes, que es lo que hemos hecho. Aquí se le craqueló a una de las chicas por el tema de que muy apurada estaba haciendo, pero podemos ver el tema de lo que es el estudio ya del tema de la boca, el tema de las proporciones, el tema del perfil de la nariz. Lo mismo de perfil de tres cuartos y de frente. Ay, me ha movido la cámara, esto no va a la gente. A ver. Vamos a mostrar. Y aquí tenemos en otro molde, es la misma persona, pero esto ya es en silicona, lo cual que sirven directamente para el tema de lo que es el sacar moldes, el tema de las caretas mismas que se utilizan para Halloween. En esto, ¿qué se hace? Se le saca el molde a la persona, se lo trabaja en arcilla, se le hace todas las distorsiones, todo el tema de las ampliaciones, moverlo, digamos, a un hada, a volverlo un creeper, lo que ellos quieran, y automáticamente se lo saca el molde en silicona. El molde de silicona se puede pigmentar después para que tranquilamente sirva como careta, como máscara, eso es lo que utilizan en el extranjero para el tema de las películas y todo lo demás. ¡Qué interesante, qué lindo! Vamos a dar la dirección, por favor, dirección, teléfonos, para que usted vaya, se inscriba y aprenda a realizar estos cursos que ya se inician este lunes. Encuéntralos como Estudio Arte y Cultura, el número 743-61328 y el 453-9374. Encuéntralos por la página del Facebook como Estudio Arte y Cultura. Agradeciendo siempre la presencia de Paulita. Por supuesto, los horarios, que es lo más importante, ¿en qué horarios se van a dar los cursos? En cursos vacacionales tenemos hartísimos horarios, o sea que no hay excusas, tenemos desde las 9 a 11 de la mañana, de 11 en punto a 1 de la tarde, de 2 y media a 4 y media, de 4 y media a 6 y media, y después ya para los mayores hasta las 9 de la noche sin límite de edad. Ahí están los horarios, entonces bastante cómodos, así que usted tiene que pasar, visitar, inscribirse, porque para la vacación todo es lleno, así que ya, ya nomás tiene que reservar, tenemos en pie de pantalla los teléfonos y usted va a tener la oportunidad de aprender, gracias a la profesora Paola, muchas gracias. Muchísimas gracias Carmencita, la siguiente semana vamos a estar aquí de nuevo en el canal para poderles mostrar un poquito de lo que hacen los chicos, vamos a traerles el tema de los moldes, voy a traer a dos alumnos de curso regular para que puedan mostrarles que los niños, no hay excusas de que es chiquito, no va a poder, los niños tienen más creatividad que los grandes y esa es la creatividad que hay que explotar. Es así, y aprenden mucho, pero mucho más rápido que una persona mayor. Bueno, tenemos más en el programa, hablando de niños, vamos a hablar de todo lo que nos ofrece Librería Rafa. ¡Gracias!